A los 27 días de mayo del año 70 un hombre se sube sobre su derrota pide en la palabra momentos antes de volverse loco no es un hombre, es un malabarista de una generación no es un hombre, es quizás un objeto de la diversión un juguete común de la historia, como un monograma que dice bufón ese hombre soy yo, ese hombre soy yo pero voy a decir que me tocó de ser en el pasado y que no volveré es por eso que un día me viene el presente con un día allá donde vive la muerte y otro pie sostenido en el aire buscando lugar reclamando tierra en el futuro para descansar así estamos yo y mis hermanos como en un precipicio en el equilibrio y con ojos de miedo con ojos de miedo ahora quiero hablar de poetas de poetas muertos y poetas ríos de tantos muchachos tristes de esta fiesta y de la tortura de ser ellos mismos porque hay que decir que alguien se muere sobre su papel revivirle la vida a la talla tiene que doler nuestra vida es tan alta, tan alta que para saberlo solo hay que morir para luego vivir para luego vivir yo no reliego de lo que me toca yo no me arrepiento pues no tengo culpa pues hubiera querido poderme juzgar toda la muerte allá en el pasado o toda la vida en el porvenir que no puedo alcanzar y con esto no quiero decir que me pongo a llorar sé que hay que seguir navegando siguen exigiéndome cada vez más hasta poder seguir hasta poder seguir y reventar y reventar y reventar